bueno señores se viene pesca de noche tenemos hacer una pesca de tilapia de noche así que vamos a ver cómo nos va así que pendientes señores sí prende la paro que lujo ven que chula esto aqui son los inventados Everglades todo esto pega hasta Miami esto aqui adelante pero bien adelante hay una hidroeléctrica donde gastan energía para la ciudad oh perfecto que bueno saber es mire sin querer siempre tuve ese deseo de pescar en los Everglades bueno ya escucharon ahi señores en los famosos Everglades del estado de la florida pesca de noche lagarto por todos lados santo dios bueno que dios nos acompañe entonces y si agua derecha e izquierda señores y aqui alguien dejó ropa interior o que mascaras mascaras como su mascaras tu ves todo eso para alla es agua todo para alla todos los pantanos para todos lados aqui es pantano si los lagartos estan deshelados el pescado esta deshelado donde estan los lagartos estan pescados si dios guarde lo tenemos comprobado muy buena nota entonces jaja si porque el lagarto anda comiendo el pescado y esta vivo esta vivo mire miremiche una cosa que quiero enfrocarlo wow tiene bastante resistencia a eso este es el famoso pez diablo lo cual es plaga aquí verdad en la florida esto es más que plaga porque este pescado es tan malo que el policía lo mira echándolo otra vez de nuevo al agua se come todas las especies todos los huevos de todas las especies wow entonces este pescado se tiene que dejar afuera a ley se tiene que dejar afuera del agua pero qué animal más feo ese wow otro otro o sí pues no importa el tamaño que usted lo saque pero tiene que dejarlo afuera y esos animales pone cada animal de esos ponen 10.000 huevos wow cada cada o cada uno increíble hay otro otro man y saber qué hora lo dejaron y todavía siguen vivos señores miren esto aquí está si se hace el muerto creo yo o si está está vivo wow ya llevamos quizás unos 10 minutos caminando y todo es agua a los lados esta carretera al parecer por lo que me están diciendo ellos te lleva una planta eléctrica entonces nosotros lo vamos hasta el fondo para venir de allá para acá porque si usted va a dar los pescados de aquí para allá va lleno de aquí para allá mientras que ya viene llenando de allá para acá para afuera saliendo ya muy buen punto wow me imagino que acá en estos everglades hay de toda clase de de animales por aquí cada vez hay culebras también oh si pitones wow si me imagino en estos yo he visto vídeos en estos everglades no me tomo ninguna baile a verlo no me daño ahí su nombre Marlon Marlon? si y usted? le voy a echar un trago de esto mano le voy a echar un troquete mmm 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 vamos a verla a ver como va el cuchillo bonito que van a coger rambo con este la pedra no puede faltar uno de estos especialmente si andas aquí en los everglades la halla digsi la 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 ¡Dale! 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 ¡Aquí! Tocodrilos cantándonos y dándonos la bienvenida por todos lados ¡Cuidar en los ojos de acá al lima allá! Oh! Si ¡Si! ¡¿Hm?! ¡Puede de ver la bolsa! Ok ¿Vos tienes vuelta? ¡Puede de romper la bolsa! Literal se ve en los ojos de los... de los cocodrilos señores y ese es el que está wow y exactamente los dos ojos se le pueden ver tal vez la cámara no lo puede esa estarraya es muy grande para tirarla que no le caiga encima de ese tubo porque se tiene el tornillo se pone la clava puede tirarla al lado para abajo para allá este es el experto dígame bueno vamos a preparar la bolsa ok pero aquí y esto que es el rino le ponemos si va gracias a dios que andaba estas bolsas siempre no estas bolsas porque me da una tormenta toca meter todas las maletas ahora si señores listo para meter unas cuantas tilapias aquí porque eso es lo que venimos a hacer pesca de tilapia en los famosos everglades en los famosos everglades lo queimas de la